En el mundo hay una botella La venden por medicina Compuesta con ciencia fina Y llora el que toma de ella Una mujer que la vende Por liquidez superior Corazón de chupaflor Y lengua de rana verde Maranguango también tiene Para que habla la Pompeya Son las mujeres aquellas Que venden y dan por junto Se puede llamar difunto Hay todo el que toma de ella Desde lejos le conoce Al que le han dado tres tomas La barriga se le asoma Y se va poniendo viejo Tiene muela de cangrejo Y la hiel de la doncella Tiene piedra de centella Pa' ponerlo sombre pesado Esto está bien comprobado Que llora el que toma de ella Tres metros de huevo y juana Tiene callos de talón De leyuz el corazón Molido en noches de pascua Con puya de penespina Seto de gallina cueca Con leche de burra prieta Y tiene baba de sapo Pa' poner el hombre mago La meten por medicina Con leche de burra prieta La botella pico mocho Con furia ella viene actuando A todo el que le va andando Se va poniendo baboso Saturnina le dio arrozo Con la uña del corcobao También sangre de venado Le dieron pa' que bebiera Con todo esto preparado Con agua de la botella Mucho éxito ha tenido El agua de esa botella Margarita es la primera Que ya la ha reproducido Ella revolvió con vino El censo de morro coi Regina le dio el hoy El huevo de comadreja Pobrecito mi vecino Pobrecito mi vecino Le dieron de la botella Corozode no lo cree Y la fruta del ciruelo Marihuana es el aliño Con la cual la compusieron Y ya Julián se la dieron Como medicina en toma Ya ni a la puerta se asoma Según lo tiene la suegra Esta manso cual paloma Responsable a la botella No lo salva Ni mandraki No lo salva